Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, casi no contamos con los beneficios en EIS, estamos preocupados. No, lo que pasa es que estoy acá en ESEISA, hay baja señal, y justo estábamos esperando que nos llamen, y recién ahí enganché, porque no hay mucha señal acá en ESEISA, en el predio. Roberto Gustavo te habla, buenas noches. Contanos cuáles son los beneficios de los socios de Boca. Mira, vos con tu carnet de socios, sea cual fuera tu condición, si sos activo, adherente, o si sos vitalicio, tenés los 1500 comercios que están adheridos a un plan, a una plataforma en Boca Juniors, que hacen diferentes tipos de descuentos. Hay de todo, en el turismo, en viajes, hay en zapatillas, en indumentarias, hay en pizzerías, una pizzería muy famosa, que va a mucha gente, que hacen el 20% de descuento, también en hamburgueserías, hay mucha gastronomía. La idea es que el socio tenga acceso a estos lugares de descuento, y con su descuento se pague la cuota sin ningún problema. Inclusive, la cuota anual, porque puede ahorrarse hasta muchísima plata durante el mes, yendo a diferentes lugares. En vez de comprar en cualquier lado, compra donde tiene descuento. Inclusive tenemos también a negocios de los barrios, pequeños negocios, para que también tengan descuento en las fiamberías, así, en fruterías del barrio. ¿Hay que hacer algún tipo de trámite, Roberto? ¿Hay que hacer algún tipo de trámite, anotarse en algún lugar? ¿O si directamente vos presentás el carnet de Boca en esos comercios adheridos, y te empiezas a posicionar el descuento? No, no te escucho bien, perdón, me rebota un poquitito. Te preguntaba si había que hacer algún tipo de trámite, anotarse, o algo así. No, no. La presentación del carnet simplemente ya te permite el descuento. Exactamente, con la presentación del carnet, te hacen el descuento directamente. Lo he visto yo, me han hecho el descuento a mí, no es que me lo cuentan, me lo han hecho a mí. Por ejemplo, en esta pizzería famosa, o en empresas, ahora estamos armando un supermercado muy grande que por hoy día le va a hacer el 20% de descuento en la compra al socio de Boca. Eso sería muy importante porque es muy masivo el tema supermercados. Si además te digo, yo que recibo los mails de beneficios en Eises, por ejemplo, mirarlos con detenimiento de comida en esa pizzería que se llama La Continental, te acaso me lo ha hecho varias veces y nunca me hicieron el 20%, y yo que pudio llevar el carnet. Ah, bueno, si está en el mágico. Ah, bueno, es que no llevas el carnet como que me dicen este de arriba. No, ¿sabés qué pasa? A veces va con la camiseta de Boca, pero igual no le hacen el descuento. Tenés que llevar el carnet, Héctor, no hace falta. No, no, pero es porque yo no tenía conciencia de que La Continental, para hacerle propaganda y todo, pero que mande una pizza, aunque sea, hacía el 20%. Hoy a la tarde estoy mirando largamente la página de los beneficios en Eises, y además me voy a bajar la app, que es mucho más sencilla todavía. Sí, sí, ahora... Tiene una distribución en todo el país, Roberto. En todo el país, porque el socio de Boca está en todo el país. La pizzería esta tiene en todos sus locales pegado un logo amarillo con estrella azul, que eso es lo que nos identifica a nosotros como beneficios en Eises. Eso estamos en todos los locales que dan la prestación del descuento. La verdad que es importante. Hay que tratar... Fíjate vos el caso que acabamos de ver. Está Héctor Estupenengo, hincha de Boca, socio de Boca, va a la pizzería que hace el descuento y no se da cuenta que puede tener el descuento. Lo que hay que hacer es tomar conciencia de esos locales, de esa lista de locales, para poder hacer un beneficio al socio. Aparte de hacer el beneficio al socio, nosotros no le cobramos nada de comercio, como hacen las otras aplicaciones de los diarios, digamos, que te cobran. Acá no es gratis para el comercio, solamente queremos que le hagan descuento al socio. Es la única cosa que quiere Boca Junior, que le haga el descuento al socio. Solamente eso. Acá no hay un beneficio económico para nadie. Solamente para el socio. Por ser socio de Boca, tiene el descuento en las empresas, en los negocios, en todos los que están adheridos a nuestro programa. Bueno. Digo, Roberto, que habría que darle más manija publicitaria, ¿no? Entre los socios, por supuesto, y socios. El tema, estamos ahora ampliando la página para que se vea más importante, para que se explique mejor. Porque muchos socios, es decir, como decís, no saben que existe, ven una estrella, la ven en la cancha, en todos lados, no se interiorizan. ¿De qué es? Le vamos a explicar mejor. Y estamos entregando panfletos en los días de los partidos, en la centralidad del estadio. Estamos entregando panfletos en cada asiento. Estamos tratando de que nos conozcan más. Pero creemos que estamos muy buenos para el socio. Muy buenos para el socio. No, en la página oficial está, pero se viene a hacer una campaña. Y además, otra cosa, ya que está hablando de la pizzería, vamos a ir a ver si nos hacen descuento en la parrilla de la mala cara, en mala cara, a ver si nos hacen descuento, porque nos hagan muy bien. Montero nos hagan muy bien en esa parrilla. En esa gran parrilla, le hacen el 15% de descuento, presentando el carnet de socio. Con razón fue Montero. Claro, Montero fue porque le hicieron descuento. Lo que dijo es que era muy bueno. Sí, es muy difícil, Montero. Pero si no hay descuento, Montero no va. Nos dijo que era muy buena la parrilla. Sí, realmente tiene muy buena fama. Muy buena, muy buena comida. Queremos agradecer la presencia acá con nosotros, porque creemos que hay que difundirlo. Es un beneficio al socio. Y como vos decís, termina ahorrándose la cuota. No, sí, sigue. Hay que difundirlo muy bien. Esto y todas las actividades del club, porque el club está muy bien, muy bien. Y la prensa, alguna prensa, trata de informar otra cosa. Solo nos resta que hagamos unos golcitos más por partido, y después creeme que estamos muy bien en todo sentido del club. Sí, yo creo que lo que más es importante, lo que más se nota no son los golcitos, lamentablemente, porque podrían ser la frutilla de la torta, pero la recuperación de la identidad Ceneyse se nota en cada una de las áreas, Roberto. Exactamente, aparte hay un grupo de trabajo de todos los directivos, y es un ejemplo, me tocó viajar, compartir con ellos, realmente es gente de primera y que quiere que el socio disfrute el club y que el club sea el número uno del mundo, en la ambición de cada uno que tenemos. Nos comprometemos que todos los lunes vamos a pasar el tema de beneficios Ceneyse para los asocientes y los docentes. Bueno, yo les agradezco y les voy a hacer llegar alguna camiseta de beneficios Ceneyse, que es como la del club, para que sorteen, voy a ver si la puedo hacer firmar a Román para que ustedes sorteen la camiseta ahí en la red de ustedes. Sería extraordinario eso. Sería barro. Agradecemos mucho la presencia y nos comprometemos a difundir estos beneficios Ceneyse, que es algo más para las socias y socios de Boca y que además ahí incluye tanto activos como adherentes, lo cual es muy importante. Exactamente, exactamente tiene el mismo beneficio. Gracias, Roberto. Un abrazo. Abrazo grande y gracias por la comunicación. Buenas noches. Bueno, pasó Roberto, que no se encarga de beneficio. Hay que venderlo de beneficio. Yo hoy me impresionó, hay rubros que están más completos, algunos que están menos completos, pero realmente los descuentos del 15, 20, en esta época de inflación vienen bien. Claro que sí. Nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video.